That'll be the day when I die, well, you give me all your love and you, the hurt of love and all your hugs and kisses and your money too, well, you know you love me, baby, still you, you tell me maybe that someday we'll love you. Buen día, ¿ho viste dormir? Sí, sí, un rato me tiré ahí, así yo. Pero me habías dicho, yo apreté un lugarcito en la cama para que puedas dormir mejor. Ay, Maxi, por favor. Dale, ¿sabés que me quedé? Porque no quería volver tarde, nada. ¿Tenés la mochi? ¿Guardaste todo? Sí. Buen día. Buen día. Hola. ¿Te despertaste? No. ¿Avisale a tu carita? No, desestimando que te deje todo. ¿Me decís vos o se lo digo yo? No, 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 imaginate que no, yo no puedo, no sé caminar con tacos. Aparte las modelos que son altas, flacas, yo no, no, no es mi perfil, olvídate, no puedo. ¿Puedes dar una mano una vez? Bueno, dale, dale, está bien. Yo te ayudo, pero ya te anticipo que me va a salir mal, ¿eh? ¿Pensaste que había vuelto Diego? No, 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 porque, bueno, estoy trabajando y vi que había un movimiento raro en la casa, no sé, pensé que a lo mejor se había metido alguien. No, 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 soy yo. Gracias igual, ¿eh? No, gracias. Bueno, mira que es la hora, ¿eh? Casi. Ya voy. Lávate los dientes. Vicky, ¿podemos hablar, por favor? ¿Qué querés hablar? Ya está, ya hablamos, todo lo que teníamos que hablar. No, no, hablamos todo lo que teníamos que hablar, hablamos... ¿Te vas a ir? Sí, me tengo que ir, ¿lo sabés? Lo que quiero que hablemos es el tema ese que venga de sorpresa a Buenos Aires. No lo hagas más. ¿Por qué? Porque no, porque no está bueno, no está bueno que dejes amiga con tu mamá y te vayas. No me mires así, si lo sabe. Bueno. ¿Vamos? Vamos, dale. Sí, te llevo. Dame la mochita. Te quiero decir algo antes. Ahora te llevo al cole y después me tengo que ir otra vez. Pero, no sé que te ibas a quedar. Sí, yo también pensé que me iba a quedar, pero tengo que trabajar. No me pongas esa cara a vos. Dame un beso. No. Dale, dame un beso. No. Un besito. ¿Te puedo dar yo? Qué bárbaro, no aprendés más. Perdón, perdón, disculpe, oficial. Son cinco minutos que bajo, me estoy mudando. A gente, querido. Y está muy mal estacionado, acá no se puede. Pero es un ratito, nada más. ¿Quién dice cinco, dice diez? Bueno, sí, diez minutos. Romina Baldi. Sí, Romina Baldi. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Que se va sin que lo echen. Sí, yo volví por Castillo. Igual que me llamó para que me reincorpora el caso. Pero vale, vale. Sí. Está bien. Sí, entonces... Entonces volvemos a trabajar juntos. ¿Estás contenta? Yo estoy contento. Te llamé para contarte. Sí, pasa que no, viste, estoy trabajando, no llegué y... Está bien. ¿Pero pasó algo? No, 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 nada. Perfecto. No, nada, nada, nada. Bueno, metele. Bajo todo, acomodo y guardo la camioneta cuando tiene que ser en el estacionamiento. Como corresponde. Como corresponde. Perfecto. Gracias. No, de nada. Si podés, después podés juntarnos en casa. No sé si tenés tiempo cuando termine el trabajo. Ahora me libero, si querés. Ah, ¿podés? Puedo. Qué bueno. Sí, sí. No le siempre decís que no. Bueno, ahora digo que sí. Eh, vetele. Dale, dale, dale. Te ayudo, me das, me das que te doy. Nada más no puedo yo. Pero mirá cómo voy. Voy como quiero. Sabes la fuerza que tengo. Sí, bien, ¿todo bien? Allá como, ¿bien? ¿Bien con qué? No, digo, allá con tu familia. ¿Cómo están? Porque debe ser difícil para ellas, ¿no? Entender que volvés acá a trabajar, que no te van a ver todos los días. No, igual, no. No me contestes. Te pido disculpas. No, no. Es un tema mío. No, no. No, bueno, pero si me preguntás es porque querés saber, porque te importa. Sí, claro, me importa, pero ya, digamos, tenemos como un arreglo y hay que respetarlo. O no, no se habla de la vida privada, distancia. Pasa que ya sos parte de mi vida privada. Igual lo digo porque trabajamos juntos, estamos mucho tiempo compartiendo y... Claro, no, no, no. No tenés que aclararme nada. Yo también lo entendí así. Está bien. Hola, ¿dónde estás? ¿Vas a venir? Eh, sí. Sí, 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 voy, voy, voy. Un beso, un beso. Chao. Oh, bueno, me tengo que ir. Escuché. Eh, nos vemos después. Dale. ¿Sí? Y te ayudo un poco si querés. Vamos, llamame y... Bueno, vengo. Qué bien, qué bien que ya estás acá. Gracias, gracias. Qué bien. No nos mueves más de acá. Te quedás acá y no te vas más. Gracias por el recibimiento. Che, imagino que Romina no va a trabajar más con nosotros. Romina va a seguir trabajando porque sirve. Te encanta. ¿Qué? Que no me quedan más dudas. Que esa mina te encanta. La policía esa te vuelve loco. Por eso no parás de defenderla. Nico, tengo familia. Tengo una hija, tengo una mujer. ¿Y? No me respondiste. No pasa. ¿Qué pasó? Hay que ir a un vos fuera. Por suerte declaramos, contamos lo que pasó y bueno, salió todo bien. Aunque la causa nos unió a las siete. Eso es verdad. También es verdad que no nos conocemos tanto. Ojalá. Me encanta que hayas vuelto. Por la causa, digo, porque realmente es mucho trabajo. Y mucho tiempo que le dedicás. Y me parece que hubiese sido como muy difícil encontrar un reemplazo. No, no volví solo por la causa. No, no volví solo por la causa. Pero no volví solo por la causa.